Hoy por Té y la Fuerza Amigos, les habla Tito Serna Me he encantado de estar aquí nuevamente en esta querida Tierra Chicote después de una permanencia por Estados Unidos y Canadá y bueno, para decirles que el día 13 vamos a estar aquí con Henry en el programa para poder alternar con ustedes no vamos a estar un tráfico sino todo el programa para poder intercambiar intenciones, opiniones y tratarles algunos alcances más de la música nueva que estamos entrenando en estos eventos de las actividades de San Valencia Entonces estamos el día 13 la víspera del Día del Amor y la Amistad aquí en Henry Garnetx